Santo Evangelio de hoy, sábado 14 de agosto de 2021 Primera lectura, lectura del libro de Josué En aquellos días, Josué continuó hablando al pueblo Pues bien, teman al Señor, sírvanle con toda sinceridad Quiten de en medio los dioses a los que sirvieron sus padres Al otro lado del río y en Egipto Y sirvan al Señor Si no les parece bien servir al Señor Escojan hoy a quien quieran servir A los dioses que sirvieron a sus padres al este del Éufrates O a los dioses de los Amorreos, en cuyo país habitan Que yo y mi casa serviremos al Señor El pueblo respondió Lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a dioses extranjeros El Señor es nuestro Dios Él nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la esclavitud de Egipto Él hizo a nuestra vista grandes signos Nos protegió en el camino que recorrimos Y entre todos los pueblos por donde cruzamos El Señor expulsó ante nosotros a los pueblos Amorreos que habitaban el país También nosotros serviremos al Señor Es nuestro Dios Josué dijo al pueblo No podrán servir al Señor Porque es un Dios santo Un Dios celoso No perdonará sus delitos ni sus pecados Si abandonan al Señor y sirven a dioses extranjeros Se volverá contra ustedes Y después de haberlos tratado bien Los maltratará y los aniquilará El pueblo respondió No, serviremos al Señor Josué insistió Son testigos contra ustedes mismos De que han elegido servir al Señor Respondieron Somos testigos Josué contestó Pues bien, quiten de en medio los dioses extranjeros que conservan Y pónganse de parte del Señor Dios de Israel El pueblo respondió Serviremos al Señor Nuestro Dios Y le obedeceremos Aquel día Josué Selló el pacto con el pueblo Y les dio leyes y mandatos en Siquén Escribió las cláusulas en el libro de la ley de Dios Cogió Una gran piedra Y la erigió allí Bajo encina del santuario del Señor Y dijo a todo el pueblo Miren esta piedra Que será testigo contra ustedes Porque ha oído todo lo que el Señor nos ha dicho Será testigo contra ustedes Para que no puedan renegar de su Dios Luego despidió al pueblo Cada cual a su heredad Algún tiempo después murió Josué Hijo de Nun Siervo del Señor A la edad de 110 años Palabra de Dios Salmo responsorial Tú, Señor Eres el lote de mi heredad Protégeme, Dios mío Que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor El Señor es el lote de mi heredad Y mi copa Mi suerte está en tu mano Tú, Señor Eres el lote de mi heredad Bendeciré al Señor Que me aconseja Hasta de noche Me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha No vacilaré Tú, Señor Eres el lote de mi heredad Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Tú, Señor Eres el lote de mi heredad Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Le acercaron unos niños a Jesús Para que les incusiera las manos Y rezara por ellos Pero los discípulos los regañaban Jesús dijo Déjenlos Déjenlos No impidan a los niños Acercarse a mí De los que son como ellos Es el reino de los cielos Les impuso las manos Y se marchó de allí Palabra del Señor Nosotros ya hemos hecho la opción El sacramento del bautismo Fue el momento inicial En el que fueron probablemente Nuestros padres Los que profesaron su fe en Dios Y su renuncia al mal Hemos ido recibiendo Renovada gracia Por parte de Dios Para nuestro camino personal de fe Pero también Pero también las tentaciones Las conocemos Idolatría de todo género Nos amenazan a derecha y a izquierda La palabra nos invita a decidirnos Elijan hoy Elijan hoy a quien quieren servir Porque no podemos servir a los señores Pablo les dice a los corintios que Después de participar en la eucaristía del cuerpo y sangre del Señor En la vida han de evitar toda idolatría No pueden beber de la copa del Señor Y de la copa de los demonios No pueden participar de la mesa del Señor Y de la mesa de los demonios La tentación de la idolatría No solo se refería entonces y ahora A adorar a otros dioses Sino a seguir un estilo de vida No conforme con el que Dios quiere de su pueblo Josué lo dijo de una forma muy expresiva Es un Dios santo Un Dios celoso Y Pablo lo repite ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? Tendremos que hacer nuestro El buen propósito del salmista Donde nos dice Tú eres Señor mi heredad Yo digo al Señor Tú eres mi bien El Señor es mi lote de mi heredad y mi cáliz Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia Por una parte Volvemos a recoger la lección Que Jesús nos da Poniéndolos a los niños como modelos La sencillez La sencillez La limpieza de corazón La convicción de nuestra debilidad Deben ser nuestras actitudes En la vida humana y cristiana Pero esta breve página Nos interpela también Sobre nuestra actitud hacia los niños En tiempos de Jesús No se les tenía muy en cuenta Ahora en la actualidad Ha aumentado claramente el respeto Que la dignidad de los niños Despierta en la sociedad Hoy miramos culturalmente A los niños con ternura Son muy indefensos Muy débiles Y pensamos que lo que Jesús Nos quiso decir fue que Hay que protegerlos y cuidarlos Nos sentiríamos tranquilos Eso ya lo sabemos Y es lo que tenemos que hacer Pero en realidad Lo que Jesús nos dice Es más serio Los niños en aquella época Carecían de cualquier derecho social Hasta que llegaban A la mayoría de edad Como otros grupos En aquella sociedad Estaban marginados De ellos es el reino de Dios Y de gente como ellos Es decir De los marginados De los que son considerados Como nada Señor Renuévanos en la vida nueva De nuestro bautismo Para que experimentemos Con gozo Cada día tu paternidad Que asegura Nuestra afiliación Y fraternidad humana Amén Apreciada comunidad Gracias a todos Por su compañía En el santo evangelio De hoy Si te ha gustado este video Bendícenos Suscribiéndote A este canal Dale like al video Y activa la campanita De notificaciones De esta manera Nos apoyas En este hermoso camino De evangelización Y no olvides Dejar tus intenciones O peticiones En nuestra caja De comentarios Todos los días Las leemos Y oramos por ellas Padre nuestro Que estás en los cielos Te doy gracias Hoy día Como todos los días Por permitirme Ver un nuevo amanecer Por darme salud Fuerzas Y esperanzas Para levantarme Y enfrentar al mundo Te doy gracias Por el desayuno Con que me alimento Te doy gracias Por los seres queridos Que tengo Por despertarme Y tener Una cama Y un techo Gracias Por todos Estos regalos Que me has Otorgado Y bendíceme Para que nunca Me falte nada Estoy Padre Padre Eternamente Agradecido Porque cada día Representa Una nueva oportunidad Que tú me das Y espero Tu guía Para aprovecharlo Y servirte Amén Amén